Me siguen mojando, yo me sigo mojando Me siguen odiando no me quedes Oh, 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 oh Ay si hay diablo Oh, 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 oh y no me joda Ese te moj que me tiene Que veste と get matando ¿Qué va todo el mundo? Yo a levanto un neto Hace tiempo que no te vengo Sento en mi por lo que yo tengo Y lo malo que está sucediendo El que no es mi nieto de casi tiempo Vente mago donde pongo una luz Porque tengo rango y respeto y no tu Que cuelan los hijos en mi hierro Por el motor a mi familia Y es el primero y seguimos dinero Viajando por el mundo entero Cuando ninguno lo hacía Cuando nadie me trapero yo vine de cero Dime entonces paloma por tu actitud Dile pero no lo son, no lo dices tú El respeto que yo tengo en esto Recuérdame fama, es que yo a esto le meto Ninguno lo hace como el santiaguero Encima de las pistas en un revero Me dan ligueando con ticto pero no se los tiempo Deja de meter el dinero Yo no entiendo cual es la tema Si con nadie hubo problemas Tú no me conocí merecer más Vente revisar tu salud mental Que yo no tengo tiempo pa' lo que hice Yo me ocupo haciendo coro con los reyes Deja de meter a su grado Hace conmigo Le digo lo por lo medio frentero Y yo le respondí como vamos a hacerlo Critican el progreso pero no quiere entenderlo A lo que salieron porque yo no Deja de sus dedos y se imaginó No se llegan sin suscripción No te demoré No me le pare que te demoré la bendición A pesar de acudir Me sigo aquí un abajo en tu nombre Porque encuentro en cartas Vengo en casa Quiero me conto Quiero lo que pase Y tú estás atrás, y papá, tú me quieres ahora Dísel, ven, y yo me lo saqué abajo Y bachatea, me pago, 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 pago Y tú estás atrás, no hay pará Si tú quieres seguir, yo te mando a escuchar Digo, mamá, ya que no sale, dale Vamos a hacer lo que nosotros te llevamos Demasiado, no te puedo Manece a matar, tú cocina, yo cocina Todo el día Mueve, 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 mueve Oye, amane, a pesar de la misma Que no sigues ponando, no me sigo quedando Y yo me sigues rodeando, tú me entiendes O, 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 o Ay, si al diablo O, 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 o A pesar de la misma Que no sigues ponando Y yo me sigues rodeando Y yo me sigues rodeando Tú me entiendes O, 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 o Ay, si al diablo O, 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 o Neg, no me Grill Y tú, mamá